Se cumplen dos años de la aprobación de la reforma laboral del gobierno de Rajoy y el número de trabajadores está en niveles de hace 12 años. Los arcos que se crean son más precarios. De hecho, con la crisis han aumentado las ofertas que rayan en la ilegalidad, aprovechándose de la desesperación de muchos por conseguir unos ingresos. ¿Ha recibido algún mail prometiéndole pingües beneficios por hacer una transacción? ¿Le han ofrecido dinero por estar cómodamente en casa rellenando encuestas? ¿O ha tenido que pagar por acceder a una oferta? Hoy, en Economía Familiar, vamos a hablar con el portavoz de la Organización de Consumidores FACUA, Rubén Sánchez, y con el abogado de CECAMAGAN, Javier Gascueña. Bienvenidos a ambos. Rubén, cuéntanos, de todas las ofertas de trabajo fraudulentas que vosotros habéis registrado, tenemos algunas que se tiñen en conseguir una base de datos de la gente. Sí, en algunos casos lo único que están intentando es garantizar el tener una serie de datos personales, pero es el caso más grave. Formas de recopilar información para luego enviarnos publicidad tipo spam. Pero yo digo que aquí lo importante, lo gordo está en los correos que indiscriminadamente se están enviando a muchos usuarios para intentar captarlos como supuestos demandantes de empleo que no van a trabajar para la empresa, sino que más bien van a convertirse en clientes de un negocio comprándoles productos o pagándoles por nada. Claro, porque ese es el principal peligro, ¿no? Muchas ofertas que lo primero que te piden es dinero, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchas ofertas de empleo, supuestas ofertas de empleo, donde lo primero que nos van a decir es que hay que pagar por unos supuestos gastos de gestión, movimiento del papeleo, el trámite, porque todo el mundo sabe que si vamos a trabajar para una empresa nosotros no pagamos nada. Los costes sociales o los costes que representa la tramitación del alta van por cargo de la empresa. También hay quien nos dice que nos van a enviar documentación, que nos tenemos que formar para trabajar en la empresa, que debemos de hacernos con una serie de elementos importantes y que esos papeles, pues bueno, cuestan un dinero, y tenemos que subir el pago de 20, 30, 40, 50 euros. Si picamos y pagamos ese primer material formativo, luego van a vendernos más, porque en eso consiste de entrada el trabajo, entre comillas, que no es más que un negocio para la empresa, convirtiéndonos en clientes para formarnos en algo que igual ni siquiera nos sirve para absolutamente nada. Hablas de ejemplos de formación. ¿Qué otro tipo de ejemplos os habéis encontrado de ofertas de trabajo que pidan primero dinero? Bueno, también están los casos en los que nos piden dinero por trabajar en el extranjero, una tramitación también de papeleo, lo que es todo más grave, porque es que incluso podemos acabar desplazándonos a otro país con una oferta que puede que no tenga mucho que ver con lo que nos habían prometido en cuanto a los ingresos, o sencillamente que el trabajo no exista, con lo cual la gravedad ya ahí alcanza un grado mucho mayor. Y también hay quien nos dice que hay que pagar dinero para trabajar para la empresa con los productos que vamos a acabar vendiendo. Vamos a ser fabricantes de productos, desde eso que se daba mucho en los años 70 de montar bolígrafos en casa hasta fabricar cestos, peluches, etcétera. Nos dan un kit formativo, un vídeo donde nos dicen que a toda velocidad cada día vamos a fabricar 500.000 millones de artículos y luego a la hora de la verdad vemos que no se hace tan rápido como pensamos, que si vamos a vender esos productos no va a ser la empresa la que va a ejercer de vendedora, sino que tenemos por nuestra cuenta que buscarnos a los clientes y por otro lado, esto es un negocio, que la empresa lo que nos ha vendido es la materia prima para que nosotros, por cuenta propia, podamos vender un producto que seguro que no vamos a acabar vendiendo. Y luego también nos encontramos, Rubén, una que incluso implica blanqueo de dinero. ¿Cómo son esas ofertas? Sí, eso sería el más grave a efectos de que incurremos en un delito, en la colaboración con un delito de blanqueo de capitales, somos muleros. Nos dicen que van a realizar transacciones internacionales y que necesitan comerciales o agentes en España sencillamente para depositar el dinero en nuestras cuentas y luego que nosotros nos encarguemos de realizar la transferencia del dinero dentro de España y que nos vamos a llevar una comisión, por supuesto. ¿De qué se trata? Pues el blanqueo de dinero. Pero si nos pilla, eso tiene consecuencias penales. Precisamente, Javier, abogado de CK Magán, ¿qué consecuencias tiene en este caso si nos piden hacer una taxación que al final es blanqueo de dinero? Pues fundamentalmente que el supuesto trabajador, que en realidad no lo es, se ve involucrado en un asunto de tipo penal, bien porque se le nombra como recobrador de una cantidad que realmente no ha gestionado ese recobro, que es una cantidad con origen ilícito y que se le dice que la saque de su cuenta y que la transfiera a través de un medio o otro mecanismo, que no es esa transferencia, sino por un envío internacional y se ve involucrado en un delito, bien de estafa o bien de blanqueo de capitales, sin tener conocimiento real de que él ha participado como cómplice o coautor en un asunto de esta índole. O sea, tiene una gravedad, como apunta Rubén, bastante importante. Si nos encontramos con que lo hemos hecho y de repente nos damos cuenta que estamos cometiendo un delito, ¿qué recomendación haría la persona que lo ha padecido? La recomendación fundamental es siempre acudir a las autoridades, ir a una comisaría de policía, un cuartel de la Guardia Civil, informar de que se ha visto uno involucrado en este tipo de asunto, aportar a las autoridades el mayor número de datos y hechos posibles para que en la investigación, si bien al final voy a acabar en un tribunal explicando todo esto, pues que mi participación de alguna forma sea matizada. O sea, el hecho de que desconozcamos el incumplimiento de la norma no conlleva que yo no pueda ser condenado o que pueda haberme involucrado en un procedimiento penal, pero sí que es verdad que la colaboración y la puesta de manifiesto de todos aquellos datos que van a conducir a la desarticulación, en su caso, de la organización o de la desarticulación del delito que se ha realizado, pues va a contribuir positivamente. Entonces, siempre acudir a las autoridades. Rubén también nos comentaba de muchos ejemplos en los que nos piden dinero de negocios que tienen una estructura piramidal. Vamos a dejar claro, ¿son legales esas estructuras piramidales? No. En España, además, desde el punto de vista de la inspección de trabajo, sí que ha habido un incremento de la actividad inspectora en esta materia, porque este tipo de organizaciones lo que acuden es a contratos mercantiles para vincular a la empresa con el trabajador. Contratos mercantiles que, en realidad, son relaciones de tipo laboral. Hay una laboralidad muy clara. La empresa acude a este contrato mercantil para evitar las cotizaciones a la seguridad social o para evitar los gastos que conlleva la contratación, como debería ser, y además conlleva que el trabajador debe adquirir un importante volumen de productos, sea cosmético o lo que sea, con la promesa de que va a ceder un escalón o que va a convertirse en empresario, va a tener personas a su cargo. Entonces, con ese aliciente, el trabajador incurre en ese gasto, pero realmente esas organizaciones acuden a estructuras que no son legales desde el punto de vista laboral. Se acude a contratos mercantiles o, en algunos casos, no existe ni siquiera contrato mercantil, cuando la relación es claramente laboral. Con lo cual, ¿qué pena podría provocar a la persona que se ve afectada? Claro, aquí el problema es que la empresa no está haciendo las cotizaciones que otra empresa que contrata trabajadores, por ejemplo, un restaurante en el que tienes unos camareros o un personal de barra, etc., está realizando unas cotizaciones y unas contrataciones de acuerdo a lo dispuesto en la legislación, y en este tipo de empresas todo esto la empresa no lo está asumiendo. Tampoco se están asumiendo los costes fiscales de retención de las remuneraciones de estos trabajadores, y en algunos casos hay tal desinformación que la empresa imputa los gastos que sí ha realizado con el pago de determinadas comisiones y el trabajador desconoce, a la hora de presentar su renta, si debe o no imputar eso o se ve involucrado en una revisión por parte de la agencia tributaria de cantidades que desconocía, que forman parte de su salario o forman parte de una comisión, que si fuera el caso de que es un profesional, pero normalmente se articula como contratos mercantiles que no lo son, que son laborales. Rubén, nos encontramos muchas veces que son difíciles de detectar estas ofertas. ¿Cuáles serían las claves? ¿Vienen de mails genéricos? ¿No nos dan datos de la empresa ni del tipo de trabajo? Bueno, yo creo que la forma más fácil de detectar una oferta de trabajo es que nos empiece pidiendo dinero de la manera que sea, ya sea porque tenemos que comprar material, pagar gastos de gestión o lo que sea. En otros casos también hay números de tarificación adicional a los que tenemos que llamar para la supuesta entrevista curricular, 1806, 1807, son teléfonos de alto coste donde la empresa se va a llevar una cantidad importante de dinero por mantenernos el máximo tiempo posible la llamada para que le expliquemos quiénes somos y a quiénes nos dedicamos. Es decir, lo mismo que le podríamos enviar un currículo. Luego estaría el caso en el que nos piden dinero de una forma un tanto sui generis, que son los negocios piramidales o multinivel que estábamos comentando, en los que yo voy a ser un empresario de éxito porque me voy a dedicar a vender productos de la empresa y además voy a tener frente a mi cargo, al final va a ser mi familia y mis amigos, que consiga convencer. Ahí, en una estructura, muchas veces tipo secta, va a haber una serie de reuniones donde una persona que forma parte de la empresa y ha tenido mucho éxito, dice, nos plantea la cantidad de dinero que se puede acabar ganando y nos acaba metiendo en esa secta de la pirámide donde somos nosotros los fracasados, los que no lo han hecho bien, si no somos capaces de vender muchos productos y de meter gente dentro de la estructura en la que sencillamente quien gana dinero es el que está en la cúpula de esa pirámide y nosotros sí ganamos, a lo mejor ganamos, pero va a ser poquísimo dinero. Lo más habitual es que estemos prestándonos a que en un negocio se haya logrado una grandísima cantidad de capital, porque en estos casos algunas veces son multinacionales, en los que no siempre ilegalmente, pero desde luego hacen las cosas con malas artes, de manera engañosa para el ciudadano y en otros casos nos vamos a acabar yendo a la ruina nosotros y a la gente a la que hayamos metido en el mundo. Pues muchas gracias a los dos por aclararnos las dudas y a ustedes les espero el próximo día. Recuerden que pueden mandarnos un correo electrónico para cualquier duda a la siguiente dirección economiafamiliar.emundo.es. Les esperamos.